...van a seguir increyendo, acá hay un control por parte del gobierno nacional y hay un control por parte de la ministra de seguridad y lo que tiene que quedar claro desde todas las fuerzas políticas que se condenan estos hechos de violencia y que la justicia va a actuar y que no va a haber impunidad y que se va a ir a las últimas... Es raro que no desaloje una vía desde las 7... Por eso, lo que quiero señalar es que no es solamente raro que el juez no haya desalojado y no haya ordenado el desalojo sino también es muy raro como actuó la jueza Nazar en el caso del Indoamericano, que actuó ilegalmente porque era un caso totalmente inverso donde nunca se vio con tanta celeridad que se mandara un desalojo y que se hiciera un desalojo con violencia cuando en otros casos que hay ocupación ilegal de espacios como cuando ocupa de Narváez en la rural como cuando ocupa Caputo en Caballito como cuando hay ocupaciones VIP en algunas zonas de Palermo no se manda un desalojo de la mañana a la noche acá se habían violado reglas del desalojo y el gobierno de la ciudad actuó de manera absolutamente irresponsable cuando había 20 familias necesitadas ni Macri, ni el jefe de gabinete, ni la ministra de desarrollo social fueron a tomar contacto con esas primeras personas generando una situación y un clima de violencia rociado por la xenofobia de Macri que después desencadenó que aparecieran las patotas sí rentadas de las burocracias sindicales con urbanenses miren, yo no sé ni por dónde empezar hay toda una serie de exactitudes en primer lugar, nosotros no estamos de ninguna manera desde luego hay errores y culpas muy claras de la gestión de Macri pero la verdad, pensar que el problema de la vivienda es un problema de la capital federal no, no es de la capital es cada jurisdicción se hace cargo de su vivienda esto no va más las reglas son sólo para la oposición las reglas son sólo para la oposición ustedes hablan, vuelven a hablar pasan el límite y después interrumpen cuando hablan nosotros vamos diputado este es uno de los problemas perdón, me acusabas de mentir vamos diputado yo digo que usted está diciendo que el problema no es de cada jurisdicción cada jurisdicción vamos a dejar la regla vamos a respetar la regla de la partida es la última del año vamos diputado Iglesias a ver, el problema de la vivienda es un problema de todo el país y la verdad que apenas uno cruza el riachuelo ve que los problemas que tiene en la provincia de Buenos Aires son el doble o el triple más grave que en la ciudad de Buenos Aires esto desde luego no es ninguna excusa para que efectivamente no ha habido un plan de vivienda por parte del gobierno de la ciudad eso está claro pero la verdad que decir que es un problema de la ciudad de Buenos Aires la verdad hay que cruzar el riachuelo hay que caminar un poco el conurbano ver un poquito cómo están las cosas y dejar las tomas han acontecido en todos lados han acontecido en Quilmes la verdad es que pensar que esto es un problema de dimensión citadina de la ciudad de Buenos Aires es un absurdo lo que ha estallado es que este gobierno no ha tenido políticas sociales se ha llenado la boca y ha desatendido lo que son los problemas de seguridad y a mí me gustaría ir para adelante si me permite a ver hagamos minuto final para cada uno vamos a respetar la regla porque hizo algunos segundos pero bueno ya está cumplido el minuto veamos para adelante políticas sociales porque ya lo del indoamericano quedó atrás ahora hay un problema en el tema ferroviario y me parece que el gobierno tiene una dificultad porque ni la fraternidad ni la unión ferroviaria quieren que se incorporen los mil contratados a la planta de ferroviarios en primer lugar a mí no me cabe duda que se han realizado políticas sociales en profundidad como es la asignación universal por hijo como es la recuperación de las AFJP me parece que hay muchísimas cosas por hacer y a mí no me cabe duda que a nivel nacional son muchísimas más las que se van a hacer lo que yo digo es que este es un país federal y hay otras jurisdicciones como es el caso de Santa Fe o como es el caso de Córdoba que teniendo más cantidad de habitantes y teniendo menos recursos que la ciudad de Buenos Aires han avanzado de una manera mucho más seria y ordenada que la ciudad de Buenos Aires en el tema de las políticas habitacionales o en el tema de mejor distribución de los ingresos de una ciudad que es rica entonces en primer lugar no carguemos las tintas de las responsabilidades de un gobierno nacional cuando cada jurisdicción es responsable por la educación por la salud por la vivienda en su jurisdicción porque está descentralizado cada provincia tiene la responsabilidad de la gestión la ciudad de Buenos Aires subejecutó no solamente su política habitacional sino que también subejecutó los fondos federales eso en un plano segundo plano me parece que la cuestión de la violencia va a estar bajo control si no hay impunidad entonces tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias en el caso de Mariano Ferreira tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias para ver quienes fueron los agitadores y los provocadores mandados por Macri o por Dualde en el caso del indoamericano se nos quedó el último minuto a ver Fernando Iglesias el último minuto ok este gobierno empezó diciendo que la seguridad era solamente un problema social y que solucionando el problema social se solucionaba el problema de seguridad y dice además como dice recién la diputada que el problema social ha mejorado muchísimo que la situación es mucho mejor por lo tanto no puede explicar por qué la seguridad está cada vez peor y el espacio público está cada vez más descontrolado no es solamente otra vez diputada habló tres minutos yo voy por 30 segundos vale para todas las leyes este es otro de los problemas centrales las leyes para el oficialismo valen solamente para la oposición y este es un problema uno de los problemas centrales es el tercer punto de un programa de seguridad primer punto tiene que haber una política social 20 segundos le diga diputado tiene que haber una política social sin duda que atienda el problema de la pobreza tenemos 30% de pobreza y este gobierno no lo ha solucionado y se ve rápidamente viendo la gente que en un país que produce alimentos para 400 millones todavía buscan los tachos de basura que comer primera cosa segunda cosa tiene que haber una política específica de seguridad no todo se soluciona con la política social los ladrones tienen que ir a la cárcel y la verdad que este gobierno ha dicho no tenemos política de seguridad la policía 7 años han perdido tiempo y otra vez vuelven a decir o no hacemos nada o reprimimos y la policía federal sale a matar todavía no han solucionado eso tercer punto yo he sido bastante tolerante te permito que terminarlo el tercer punto la policía federal se vio muy claro en el indoamericano la intervención que tuvo apenas entró lo único que hizo salir a reprimir y le pegó a todos y los muertos que hubo hubo mucho Mariano Ferreira los Tobas el policía que murió allá los tres indoamericanos ustedes dicen tiene que ver con esto con que el abandono ustedes han dicho que el abandono ¿ustedes quiénes? el gobierno el kirchnerismo yo no soy el gobierno vamos a ser el kirchnerismo venís claramente a hablar del kirchnerismo yo soy parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque soy una legisladora de la ciudad creo que ha quedado no, no ha quedado claro me gustaría terminar porque la verdad que he escuchado muy largo y sin interrupción y sin interrupción el otro problema el tercer punto donde la política de seguridad es el respeto de la ley que tiene que ser igual para todos y es cierto tiene que valer para los recos y valer para los pobres no puede hacer respetar la ley un gobierno basado en la corrupción y que tiene todos los días un escándalo como el de acá ahí lo dejamos porque claro me tira la frase más fuerte al final y la diputada se sale de la vaina para responder cinco segundos yo estoy contra todo tipo de impunidad contra todo tipo de corrupción si este gobierno no se sostuviera con la gente con la intención de voto de la gente con el apoyo popular es porque estaríamos en otras condiciones lo que pasó con el gobierno de la alianza era que era un gobierno antipopular nosotros tuvimos que implementar políticas redistributivas cuando defendimos las retenciones que ustedes no acompañaron eso tenía que ver con una política redistributiva si hoy la gente lo valora lo aprecia y sostiene el gobierno de Cristina es porque se da cuenta que hay políticas sociales nunca hubo nunca hubo producción voy a cortar acá porque me queda medio programa afuera hay millones que pueden profundizar y hacer mejor pero nunca hubo una producción sostenida pero nunca hubo producción sostenida nunca hubo consumo sostenido como ahora por favor la gran diferencia entre el 2001 y ahora es que la oposición ahora está en el Congreso muchas gracias por esa pasión y ese entusiasmo por debatir